TANGA NANIKA NIKA 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 TANGA NANA Esto de enfocarse solo esta de la pinche mierda ya dios por favor Un pinche novio para que me pinche se enfoque aunque sea Hey que onda como estan yo soy Dan Hey que onda como estan yo soy Dan y espero se encuentren muy bien El dia de hoy estamos haciendo el tag de Bueno no es un tag es como de Wey quiero recordar mi pasado entonces Tengo que hacer como esto tambien para que Vean que yo tuve una vida antes de internet Que tiempos aquellos Pero bueno ese no es el punto del dia de hoy Voy a revelarte mis fotos del pasado Espero te guste y te diviertas Concebo pues bueno vamos a comenzar Esta es la primera foto las voy a estar poniendo como por aca Te estoy como viendo asi que peda wey Yo me hacia llamar en hi-fi caramelito de kiwi Ven Spanky Despresento a mi nuevo perro Wey que pensaba yo con la paleta Wey aparte ni siquiera estaba abierta osea Tu envidia alimenta mi ego Soy fresa y que Wey caramelito de kiwi wey osea Que pedo con esas playeras que usaba Y vamos con la siguiente Estoy la tipica foto en el baño con la camara digital No se estaba pensando de verdad Con ese tipo de corte de cabello Porque bueno adelante con la siguiente imagen Que es con la que wey no mames Me quedo como pensando Y digo en serio ese era yo Que visco de que usabamos estas madres Les voy a mostrar No es la servilleta para las tortillas Ni tampoco es una tunica ni nada Osea eran como unas bufandas Bueno son unas bufandas que se ponen asi Y eran muy cool en esa epoca Y que bonito te acomodas Y bueno se usaban muchisimo Y pues wey osea de que la Mesa de sudadera como la me de verdad Como la me no se ni donde quedo Mi corte de cabello super mal Osea mis papas no querian que yo fuera emo Pero bueno ahí medio le intentaba el estilo no Duró como 4 meses eso sabes Osea ni siquiera fue mucho Otra vez ahi de emo osea Me pregunto y digo que bueno que fui emo Y que bueno que no no Osea no esta chido como decir eso sabes Siguiente imagen Yo este Con la muñequera o asi usaba de estrellitas De ska wey osea cualquier cosa que compraba Y aqui sacando la lengua asi Una foto como tipica otra vez En el espejo Con la camara asi como Osea ya no estan como cool esas fotos ahorita Pero wey no osea que sentia Aparte el cabello planchado ahi Y quien me dijo que se miraba bien planchado Osea ni siquiera se veia bien Vamos con la siguiente imagen Que wey Soy un moco wey Soy un moco Osea realmente Parece que fue ayer Cuando me tomé esta foto En las escaleras de mi casa Wey me veo muy chiquito Mi corte de cabello Mis orejas La ropa que usaba No me llamaba la atencion como Vestirme de alguna manera Saben o era emo O despues no me sentia identificado con nada Vamos con la siguiente Esta foto me la tomo mi ex novio Hace unos 5 años yo creo Y ahi estoy de que sonriendo Puedo decir que se la envio a alguien O a varios amigos Les digo wey me tome esta foto Se ve padre Me pueden decir que me la acabo de tomar ahorita De verdad La voy a dejar en grande aqui Vamos con la siguiente foto Que yo usando pupilientes Bien maquillada Muy perra Muy pozona Estaba yo ahí en una Aunque no lo crean Fui modelo En mi intento de modelo En una pasarela Hace como unos que 4 años Para una diseñadora de Toluca Me invitó a que modelara Pues esas prendas que tenemos puestas Yo y la chica No recuerdo quien es la chica Cuando le mostre a mi mamá La ropa que iba a modelar Me dijo Yadani esos son pijamas Y yo le dije No mamá es como un pantalon Y todo cuadrado Y todo como otro estilo Dice no Yadani son pijamas Y yo asi de Ok mami son pijamas Y pues bueno Ese dia me pidieron que Bueno no me pidieron Pero pues yo como que Queria entrar como que En el mundo del amor Y me puse a pensar Que unos pupilentes Me quedaran bien Y pues bueno me compre Unos color miel Y bueno me costaba Un pedo Pero neta un pedo Ponermelos Porque mis ojos son muy pequeños Y osea literal Me tienen que poner la mitad Arriba Y luego abri otra vez Abajo sabes Es muy dificil ponerme pupilentes Pero pues bueno Ahi estamos intentando No osea como que Ser modelos Como que ser chidos Ahi como ser tendencia Y ser a la moda Para la pasarela Pues bueno ese dia Fue increible la verdad Esta foto Uff Esos pantalones Aún los tengo por ahi aventados Que mamá dice que son como de rockero Y mi camisa como tipo godine Ahi estoy en un antro que se llama Lollipop Se llamaba Ahora creo que ya se llama el boy bar No se no se Aquí en la zona rosa Ese dia recuerdo que Habia estado triste Porque habia Tenido mi ruptura amorosa Con mi primer novio Así uff Far away Y según yo celebrando De que me la estaba pasando chido Pero por dentro estaba Que me cagaba Y que me moria de Ay lo extraño Ya no se nada de la hora A quien se le ocurre Osea Y luego enseñando ahí como el boxe Y todo mal borracho Osea De que el outfit mas suyo del mundo Neta No wey osea Hablamos de mal outfit Vamos a ver la siguiente imagen Osea En que momento Te dijeron que podias ir a bambata Con un moño Y camisa Y tomarte una foto Con una copa así Con tu cara así Wey no mames El mas pendejo del mundo Osea yo Realmente yo tomando así Como que era un martini O no se que era Unos vodka creo Pero ahi estaba como que muy contento Porque era como de mis primeras salidas De antro Eh A bambata Me encantaba ese lugar No se si exista Creo que ya no existe Pues bueno ahí intentando ser como socialite ¿No? Ya como en Kardashian Ya como en Hilton Ya intentando ser como mas cool Pero de verdad Osea Soy el menos cool vistiendome Bueno eso es lo que creo Y cuando a veces intento vestirme Pues como de wey no se que Como Como cuando No tengo como un estilo saben En vestirme Esta otra foto Recuerdo muy bien Lo puedo recordar muy bien Fue la primera vez que salí de antro Wey Quien se pone una playera blanca Con rostros así como de los años 1000 Y pantalón rojo Y tenis Color plateado wey Pues yo no osea No sabia que onda con el antro ni nada de eso Pero pues bueno osea Esos pantalones mamá siempre me hacia burla Y me sigue haciendo burla Ya no los tengo creo No ya no los tengo Son rojos así super entubados De que todavía época medio emo Y todavía indefinida Me decía que eran de los Power Rangers Osea de que Mamá decía No ya ni esos pantalones Son de Power Rangers Tu eres un Power Ranger rojo Vamos con la siguiente foto Intentando ser el mas sexy Otra vez La foto en el espejo Con la cámara Que abdomen me cargaba Que pinches cuadritos Que pinche papi Los lentes wey Eran lo mas genial El desvergue atrás Pero yo intentando ser sexy Con unos playboy Osea Y aparte que están al revés A veces osea Ah rayos Bueno pues ahí estoy Estoy yo Intentando ser sexy Güey los lentes Osea De que chacal De que el sol Lente obscuro Cuarto obscuro Comenta aquí abajo Para completar la frase Aquí estoy en uno de mis primeros prides Tomando una foto aquí sensualmente Con la bandera Mi peinado La mochila Yo tocando al chacal El ese sadomaso Si algún día Con este celular Que todavía tengo por acá Si aquí esta Ya no sirve obviamente Ya no tiene nada Pero es este Y esta así de que Otra vez en un pinche Kentucky O no se donde chingada madre estaba Pero bueno lo estaba pasando chido Los lentes wey El pinche gelazo Así de Wicho dominguez Así Jesús marijose Que bueno que cambié Porque ya no uso gel Ahora uso otro tipo de tratamiento Para el cabello Y para mas que nada fijar No? Ahí yo intentando ser cool otra vez Con los lentes Y otra vez las las madres que me colgaba Osea no se porque madres O porque chingados Me colgaba todo eso Saben? Osea no se si tenia como alguna representacion Para mi o no se Pero para mi Era como ser cool Y ser fresa Y hay pocas wey No wey La foto siguiente Aquí estoy con su tia Yo no soy de esas personas De esos jotos maricones Que se andan pintando ahi los pelos Pero pues bueno esta vez Quise pues bueno Cambiar como de look y todo Y aparte estaba como padre Sentí que se me vio padre ese pinche Mechon de zorrillo Ahí estoy con su tia Marta y Gareda En una premiere Para la que gané Si quieren saber como fue esta foto Les hago un video historia Pero comenta aqui abajo De que quieres saber el chisme Y con mucho gusto te lo voy a hacer Porque es una historia cagadisima Y ya pues como intentando mejorar La vestimenta La playera Creo que se llevaba jeans Y todo Super contento con mi rostro autóctono Yo en Hollister Eh Me ponia asi como cualquier cosa Ahí tengo una estrellita Me parece uno de Hi-Fi Uno de Pac Recuerdo que tengo una galleta Un Pac-Man Creo que todavía los tengo Esperen un momento Y los busco se los juro Efectivamente los encontre No se que estaba pensando Poniéndome esto Poniéndome un Pac-Man Poniéndome una Oreo Pondome un pan tostado Un chocolate Wey no se que pensaba Tengo por ahí un corazón Que maricón Otro Pac-Man Bueno ya hay mejorando como que el look O el cambio Que si no me llama la atención Como andar ahí cambiando de look Ni intentando probar cuando hay algo Que siempre te va a quedar Sabes Siento que es como mi corte y todo Y para siempre Y asi siempre me lo voy a cortar Otra vez la pinche lengua No se que tengo Cuando toman fotos La lengua la estoy saca y saca Ahí estamos intentando Ser sexys nuevamente Y cool Ahí estoy con mi mejor amigo De la universidad Axel Que ambos hemos cambiado bastante Estoy seguro que fue La primera semana de la universidad Bueno el día estuvo como nublado Y empezó a llover Y me mojé la cabeza Y pues bueno mi peinado De que fail Pues ahí estoy como No se y otra vez En bebe mocito Pero no se osea No se Pero pues bueno ahí en la universidad Gracias a que la universidad Aprendí que tenía que cambiar de look Tenía que encontrar una identidad Y bueno Le encontré ¿no? Y aunque siempre ha sido como de Ah ya no me gusta Y ahora voy a cambiar como ciertas cosas Le echamos ganas Y la verdad Si he visto muchos cambios Ahora que me veo y digo Yedani Que pedo con tu vida De hace mil años Vamos con esta ultima foto Con su tia Kaeli Ahí yo tengo unos pinches lentes Una chamarra negra Otra vez esas playeras estampadas Que bueno pues la verdad Me han gustado Y aparte son de esas que encuentras En Pulambilomberska Y pues cuestan de que 100 pesos Y ahí andas agarrando unas ¿no? Y son súper básicas Como para cualquier lugar Ese día conocí a su tia Me cayó muy bien Nos tratamos muy bien Y estuvo muy chido Porque me siguió en twitter Después no se que pasó Con mi pinche cuenta Y valió verga Y ahorita ya su tia es millonaria Y muy muy seguida De todos Y ya ni siquiera sabe acordar de mi Porque osea le caí muy bien Y ya me cayó muy bien Aparte que no llegué Wey Kaeli Quiero la foto contigo No wey Llegué así como de Juanchita donde esta Y así la verga Y me abrazó Dice que chido eres Y empezamos a tomar Recuerdo que ese día también Conocí a todo el crew de wherever Menos a wherever Ahí en Y estaba wey de que casual En una posada De una estación de radio Tomando Y al lado estaba Todo el crew tomando ¿sabes? Y yo así de orale que chido Al día de hoy veo Y digo Yedani la verdad Has mejorado un poco Solo que eres muy básica Y yo así de wey Osea trato de cambiar Trato a veces de ser Un poco medio modernón Y esas cosas Y pues bueno Le intento Y le hago el esfuerzo ¿no? Claro que cuando es un evento importante Pues busco algo más específico Para vestirme ¿no? Mi corte de cabello Siempre ha sido el mismo Me gustaría raparme así Como de Kenny West O algo así Pero no se como me vería Siento que me vería muy chaca Y pues no se si sería cool O feo para mi ¿saben? No igual no soy de esas personas Que se andan pintando el cabello Como pudieron ver Nunca me ha llamado la atención Como igual tampoco andarme maquillando Y poniéndome chingaderas en la cara Lo que sí hago son tratamientos Pero no soy así De que ponerme pendejadas Ni pestañas Ni andar ahí pintándome los pelos Ridículamente El hecho de que sea homosexual No quiere decir Que quisiera ser niña Como varios vloggers Hay aquí en internet Pero pues bueno Osea Esto soy yo Y mi pasado está chido Las pinches palestinas O pashminas O no sé como chingada madre Se llaman estas madres Eran un hit Se los juro Tenía de todos los colores Igual esas madres Que me colgaba sin sentido Que todavía las tengo Ya se las mostré Pues bueno esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Este es Yedani del pasado Viajamos en el tiempo Y me acompañaste Espero que te haya gustado este video Te invito a que me regales Un like aquí abajo Que me dejes un comentario Que me pongas lo que quieras De que te gustaría ver videos Y así O si te cuento la historia Así de la foto con Marta y Gareda Te invito a que me sigas En mis redes sociales Como son Facebook, Twitter, Instagram Y Snapchat De igual manera te invito A que te suscribas Aquí abajo hay un botón rojo Paz, le picas, te suscribes Si no tienes cuentas Es una Te va a llegar un mail De que Yedani subió video Y va a estar chido Porque va a ser el primero en verlo Yo soy Yedani Y nos vemos en el próximo video Ya sabes que te quiero mucho Y te mando muchos abrazos Rompehuesitos Y aquí andamos haciendo cosas En el internet Bye Ya wey Un pinche novio que me enfoque Chao pescao